Señor consejero, ¿piensa la Junta ejecutar el puente sobre el río Esla que unirá o que debe unir a las carreteras nacional 625 y la LE213? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias. Señoría, me extraña que me haga la pregunta, porque formaste parte del Gobierno de la Diputación de León y es un proyecto que llevamos la Diputación de la Junta y, por lo tanto, tenemos absolutamente una intención. Es que estamos siguiendo los trámites sin solución de continuidad, pero es un trámite largo para usted y para mí también, pero convendrá que tendremos que cumplir la ley, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Santos Reyero. Sí, señor consejero. Vaya para más de 20 años el tiempo que los habitantes de las localidades del entorno de Gradeces y Valdepolo llevan esperando a que ustedes, esta comunidad de éxito, cumplan con el compromiso de ejecutar el puente sobre el Esla que debe unir las localidades de San Miguel de Escalada y la aldea del puente. Una infraestructura que deberá luchar contra el aislamiento que sufren casi 4.000 leoneses, a los que se les obliga a realizar casi 25 kilómetros y que se solventaría simplemente con esta infraestructura, uniendo los dos márgenes del río. Decía el expresidente de la Diputación, hoy delegado de la Junta de Castilla y León, porque parece que ustedes nunca gobernaron la Diputación Provincial de León, el señor Juan Martínez Majo, en el año 2016, cuando todos ustedes se hicieron una foto allí todos juntos, que esta es una infraestructura que contribuiría al desarrollo social y económico de la zona. Por cierto, un tal Quiñones, seguramente que usted también le conoce, incidió en esta idea sobre las ventajas que tendrían y los múltiples beneficios que aportará el puente en la vida diaria de los ciudadanos de los 20 núcleos de población del entorno, que acortarán en media hora el trayecto a León, lo que supone, según sus palabras, un ahorro de 40.400 horas de desplazamiento al año. Y mire, señor Suárez Quiñones, es fácil saber que si no se ha hecho la cuenta, en los 20 años que llevan ustedes sin cumplir, serían 808.000 horas las que hubieran ahorrado, 33.606 días y más de 93 años las horas de desplazamiento a las que ustedes han obligado los habitantes de los municipios de Villa Sabariego, Gradefes y Valdepolo. Pero todavía le voy a decir más, señor consejero. Fíjese que presentaban ustedes el proyecto con los alcaldes y con miembros de su partido en la Diputación de León como un hito y como una obra cofinanciada, como usted bien ha dicho, al 50% por ambas administraciones. Es decir, que ni siquiera son ustedes los únicos que hacen ese esfuerzo inversor. Y mientras tanto, ahí andan ustedes dando vueltas a las tres alternativas y con el informe de alegaciones. Es más, cuando todo se acerca a su final, anuncia ya no tres, sino cuatro alternativas, obviando que los ciudadanos de este municipio llevan 20 años, repito, esperando una solución que no debe demorarse más. Y mire, ya le digo yo, por si tuviera la tentación de diluir su responsabilidad, pasándosela a la Diputación de León, que ni se le pase por la cabeza. Porque este equipo de gobierno, PSOE y UPL, está esperando a que ustedes acaben y ya tienen comprometido el dinero para su cofinanciación. Y lo que realmente parece es que ustedes lo demoran con el fin de no cubrir la parte comprometida. Señor Suárez Quiñones, reconozco que debe ser muy duro que una comunidad de éxito como esta necesita hasta 20 años para cumplir sus compromisos con la provincia de León. No se preocupe, no es solo usted. Nadie olvida que hay proyectos como el Conservatorio que van camino de acercarse a esos 20 años también. Pero entienda que a esta provincia se le agota la paciencia. Le recuerdo que, según su director general, esta era una obra muy recomendable, incrementándose su oportunidad con el enlace de mansilla de las mulas de la A60. Por eso le pido que diga de una vez por todas cuándo va a realizar esta obra o si en realidad, como parece, su intención es meterla en el baúm de los recuerdos y tirar la llave al fondo de ese mismo río, el río Esla. Ah, y no se escude en esa paupérrima partida de 10.000 euros que ha presupuestado usted para el año 2021, con la que ha obsequiado a un proyecto cuyo coste, usted y yo lo sabemos, rondará los 7 millones de euros. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Señor Santorrollero, en su miscelánea de agravios comparativos e históricos, brindame cuentas o pídame cuentas de mi intervención, no de los 20 años atrás. Yo hace 20 años estaba en labores judiciales muy ajeno a todo esto. Yo entro en escena en el año 2015-2016 y ahí es cuando se retoma este proyecto que había en el año 2011, un estudio preliminar de alternativas que recomendaba hacer un estudio informativo porque había varias posibilidades. Bueno, yo llego en el año 2016, en el año 2016 llego a un acuerdo con esa diputación presidida por Juan Martínez Majo, efectivamente, y conveniamos el hacer esa obra a medias. A partir de ahí se desencadenan los trámites sin solución de continuidad. Mire, para mí es muy lejano y son trámites tortuosos, para usted también, pero son los que establece la ley. Porque esto es una infraestructura que no se echa una capa de rodadura a una carretera que lo podemos hacer un año, un año y medio. Mire lo que hemos hecho. En el año 2016 hacemos el convenio. Inmediatamente del convenio nos ponemos a poner en marcha el estudio informativo, un estudio informativo que contratamos, que se aprueba provisionalmente y que se somete a información pública de funcionalidad y ambiental. Lo siento, trámites participativos de las normas que tenemos que respetar. No puedo echar firme en la carretera y ponerme a hacer pilastras sin seguir estos trámites. En el año 2019 termina el estudio informativo, establece una serie de alternativas, varias posibilidades y lo que hacemos es consultar a la diputación como cofinanciador y, además, tenemos que intercambiar la titularidad de carreteras. ¿Qué alternativa le parece correcta? La diputación contesta en agosto de este año, no le imputa absolutamente nada a la diputación, contesta diciendo que le parece correcta la alternativa 2, que es la que nosotros consideramos correcta. Pues bien, con esa decisión de la diputación y la nuestra dictamos una resolución en septiembre de este año donde recogemos en esa resolución las alegaciones del estudio informativo de la información pública y el informe de las alegaciones a la información pública y lo hemos trasladado al órgano ambiental, porque hay que hacer una evaluación de impacto ambiental y una declaración de impacto ambiental, que esperemos que esté a lo largo del año 2020, la declaración de impacto ambiental. Con esa declaración de impacto ambiental lo que haremos será elevar a definitiva la aprobación del estudio informativo es así y a partir de ahí procedemos a licitar el proyecto. Un proyecto de esta obra, estamos hablando de 700 metros de puente, 2,1 metros de viales más otros accesorios, 7 metros de viales, va a suponer un año y pico de redacción del proyecto y una vez redactado el proyecto, inmediatamente, sin solución de continuidad como hemos hecho hasta ahora, licitaremos las obras y empezará su construcción. Largo, tedioso para usted y para mí, pero nosotros no nos vamos a saltar la ley. Si usted cree que podemos hacer algún salto en la ley y obitir algún trámite de participación pública o algún trámite ambiental, no lo vamos a poder hacer. Y, por tanto, esa obra importantísima, histórica, sin duda ninguna, entre Mansilla y Gradefes hay 30 kilómetros que vamos a ahorrar a 20 poblaciones en Gradefes, desde luego, y muchas otras de la provincia de López. Y ya sabe usted que estoy muy persuadido para que esa obra llegue a su final. No me puede pedir más que la voluntad política, que no pierda tiempo los trámites, pero que cumpla la ley. Y eso es lo que estoy haciendo. Muchas gracias. Gracias.